Eso es la Liga, con la Liga y Nueva Llanta, futura que avanza. Con parlante la vereda pa' bailar esta cumbia, la música te mueve y la letra es rotunda, cultura de la calle esta noche abunda, somos todos iguales que nadie se confunda. Hacemos la vida, queremos vivir antes que nos den salida, queremos pensar y decidir de a nosca vida, queremos menos bala porque queremos más vida, queremos menear, que suene a Liga con la Liga. Vengan a ver, vengan a ver, tengo sangre indígena de la tierra el poder, dame más potencia que se escuche en todos lados, yo lo que quiero es políticos desocupados. Con parlante la vereda pa' bailar esta cumbia, la música te mueve y la letra es rotunda, cultura de la calle esta noche abunda, somos todos iguales que nadie se confunda. Hacemos la vida, queremos y tenemos que vivir la día a día, tenemos ese don que se llama gracia divina, que quieras se bailar a vos con esta melodía, que quieras ver pelear con la Liga, con la Liga del rebelde. Vengan a ver, tengo la autoestima de la cabeza a los pies, dame más potencia que se escuche en todos lados, yo lo que quiero es políticos desocupados. Tengo el don, es el don, el don, el don, no tengo la fama pero tengo el don, no tengo dinero pero tengo el don, lo que tengo, lo que tengo. Es el don, el don, es el don, no tengo la fama pero tengo el don, no tengo dinero pero tengo el don, lo que tengo lo que eres vos. El don, el don, el don, no tengo la forma pero tengo el don No tengo dinero pero tengo el don, lo que tengo no quiere el don Es el don, el don, el don, no tengo la forma pero tengo el don No tengo dinero pero tengo el don, no tengo la casa y también tengo el don El don, el don, el don Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vienes a mí, me abrazas, me despierto, contestas que ya no puedo verte. Pero sigues conmigo eternamente. A veces necesito tus palabras, pero no puedo hablar con los recuerdos. Se me deshace toda la esperanza y no logro entender tanta distancia. Sabes que te extraño, a veces me parece oír tu risa. Dicen que en el cielo, uno es feliz y no existe la tristeza. Pienso en vos y miro las estrellas. Pienso en vos y miro las estrellas. Música Déjame que me quede en este día, suspendido en el aire de tu aroma. Música 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 Dicen que en el cielo, uno es feliz y no existe la tristeza. Pienso en vos y miro las estrellas. Pienso en vos y miro las estrellas. Música 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 Sabes que no, no me arrepiento de haberte conocido amor, te juro que no miento. Música Y estoy así, perdidamente enamorado, solo y sin ti. Música ¿De qué me sirve si ya todo se terminó? Música Música Desde loco, me muero si esta noche te veo de la mano y con otro. No puedo comprender amor y dejarte solo. Música No quiero olvidarte, no quiero de vivir, de sacarte, no puedo saber lo que no. Música Desde loco, me muero si esta noche te veo de la mano y con otro. la mano con otro, no puedo comprender, amor, y me dejarte solo, no quiero olvidarte, no quiero, déjimete, sacarte, no puedo, sabes lo que no. ¡Va y vas arriba! ¡Va y vas arriba! ¡Veníjate palma la rica! ¡Ay, corazón! Sabes que yo, no me arrepiento de haberte conocido, amor, te juro que yo miento, porque estoy así, perdidamente enamorado, solo y sin ti, ¿de qué me sirve si ya todo se terminó? Ando perdido en la noche, sin tu amor. Solo te loco, me muero si esta noche te veo de la mano con otro, no puedo comprender, amor, y me dejarte solo, no quiero olvidarte, no quiero, de mi me tazacarte no puedo, sabes lo que no. Solo te loco, me muero si esta noche te veo de la mano con otro, no puedo comprender, amor, y me dejarte solo, No quiero olvidarte, no quiero De mi mente sacarte, no puedo Dame lo que es lo Sé que volverás, amaneció Y vuelvo a recordar Aquel engaño que me hizo tanto mal Lo que me hiciste vos No te lo voy a perdonar Me está volviendo loco Me está matando el corazón Sé que volverás, amaneció Y vuelvo a recordar Aquel engaño que me hizo tanto mal Lo que me hiciste vos No te lo voy a perdonar Me está volviendo loco Me está matando el corazón Yo sé que no te pasa nada Yo sé que no te importa nada Y yo vivo re loco por tu amor Yo sé que no te pasa nada Yo sé que no te importa nada Y yo vivo re loco por tu amor Y yo vivo re loco por tu amor Y yo vivo re loco por tu amor Sé que volverás, amaneció Y yo vivo a recordar Y yo vivo a recordar Y yo vivo a recordar aquel engaño que me hizo tanto mal Lo que me hiciste vos No te lo voy a perdonar Me está volviendo loco por tu amor Me está volviendo loco por tu amor Y yo vivo re loco por tu amor Y yo vivo re loco por tu amor Y yo vivo re loco por tu amor Sé que volverás, amaneció Y vuelvo a recordar Aquel engaño que me hizo tanto mal Lo que me hiciste vos No te lo voy a perdonar Me está volviendo loco Me está matando el corazón Yo sé que no te pasa nada Yo sé que no te importa nada Y yo vivo re loco por tu amor Yo sé que no te pasa nada Yo sé que no te importa nada Y yo vivo re loco por tu amor 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 Hoy tengo tantas ganas de ganarle al perdedor Represento a mi gente, a mi barrio, a mi historia A todos los pibes que buscan la gloria En mi mente una meta, mi derecha está dispuesta Más conocido en el barrio Más conocido en el barrio Algo 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 más conocido en el barrio Siempre para el frente Este es mi destino Para cada adversario La liga Esta canción va a dedicar A toda esa gente que piensa Que por el hecho de fumar Y plantar marihuana Te puede convertir en un criminal Si la policía te quiere arrestar Solo por plantar un poco de gancha No soy un criminal Solo por querer cantar Solo quiero cultivar mi felicidad Y es que No me disculpas si me siento mi carucho Vaya de otro lado si le molesta a mi chucho La policía te detuvo Pero no soy criminal Porque fumo solo que No me importa lo que me diga Ya fumo hierba Todos los días No me importa lo que me diga Fumo chinilla Date toda la vida Si la madre tierra La hierba nos da Porque el sistema No la quiere guilar Si me hace mal Ya de envase natural Y me ayuda a soportar Todo lo que me hace mal Si la policía te quiere arrestar Solo por plantar un poco de gancha No soy un criminal Solo por querer cantar Solo quiero cultivar mi felicidad Y ya de otra Y ya de otro lado se nos da Pero no se puede lanza Pero no he asistir No eres un criminal Y ya de otro lado se le molesta a mi chucho Pero no se puede sharing A Python No se puede entiende tu mechero, pa' quemar los pantorrones, entiende tu mechero, pa' quemar políticos, entiende tu mechero, si no te dejan vivir, entiende tu mechero, si no te dejan dorar, entiende tu mechero, si no se van a escuchar, entiende tu mechero, si no nos dejan fumar, entonces va fuego. Si la madre tierra la hierba nos da, porque el sistema no la hay que alquilar, si me hace mal, ya que me hace natural, me ayuda a soportar todo lo que me hace mal, si la policía te quiere agredir, solo por plantar un poco de galla, no soy un criminal, solo por querer cantar, solo quiero cultivar mi felicidad, tu mechero. No me disculpas que me siento mi ganuto, vaya a todos lados si le molesta mi humo, la policía te detuvo, pero no soy criminal porque fumo, solo que no me importa lo que me sigan, ya fumo hierba todos los días, no me importa lo que me sigan, fumo chenillada de toda la vida. Música Mi amor, mi amor, siempre te espero De la misma esquina que te conocí, no vienes Vos vas a venir, yo sé que tú, porque sé que a él no lo quiere Decime vos o yo le digo, de qué querés estar conmigo Mi amor, siempre te espero De la misma esquina que te conocí, no vienes Vos vas a venir, yo sé que tú, porque sé que a él no lo quiere Decime vos o yo le digo, de qué querés estar conmigo Mi amor, siempre te espero De la misma esquina que te conocí, no vienes Vos vas a venir, yo sé que tú, porque sé que a él no lo quiere Mi amor Después de todo, sigo esperando Y estar sin ti, me está matando Tener razón, me equivoqué, no te cuide, no valore Después de todo, sigo esperando De que me vengas a buscar Y que volvamos a empezar Y que volvamos a empezar Tener razón, me equivoqué, no te cuide, no valore Después de todo, sigo esperando Y que volvamos a empezar Y estar sin ti me está matando Tienes razón, me equivoqué, no te cuidé, no valoré Después de todo sigo esperando De que me vengas a buscar Y que volvamos a empezar Para que llenes el vacío El que llevo dentro mío Y más que esta soledad Después de todo sigo esperando Sigo esperando Y estar sin ti me está matando Me está matando Tienes razón, me equivoqué No te cuidé, no valoré Después de todo sigo esperando Te amo Tienes razón, me equivoqué Te vas quedando así mi amor Lloré y ahora sos vos La que llora porque me perdió Y no vas a pedirme perdón Y no vas a pedirme perdón Si nada te importó Mi amor El amor de mi vida Yo te tuve que olvidar Y no quería Y no quería porque eras tú Y no voy a pedirme perdón 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 Estoy muy solo y sin tu amor Y este cuarto vino me hace cajetear ¿En dónde estás? ¿Con quién entrarás? Y es todo por mi culpa que hoy me estás ¡Corta! Vos te cansaste y te tomaste el palo Y yo me hacía el flore que dejaba de lado No me daba cuenta que me querías Que eras distinta a todas las vivas Hoy la ve la llanta en la casa que hay vicera Y me vuelvo a tu barrio para medirte que vuelvas Me falta algo y no tienes voz Eso que yo no conocía que se llama amor Volvete que voy a rescatarme Mi amor te lo pido perdonarme Me siento solo, 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 solo Y con vos lo tengo todo, todo Volvete que voy a rescatarme Mi amor te lo pido perdonarme Me siento solo, 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 solo Y con vos lo tengo todo, todo Gloria Y este cuarto vino me hace cajetear ¿En dónde estás? ¿Con qué me entrarás? Y es todo por mi culpa que hoy no estás ¡Corta! Vos te cansaste y te tomaste el paro Y yo me hacía el flor y te dejaba de lado Y yo me daba contacto en mi vida Y eras distinta a todas las divas Hoy la ve la llanta en la casa que hay vici Y me vuelvo a tu barrio para que dices que vuelvas Me falta algo, yo tengo un post Eso que yo no conocía que se llama amor Volver que voy a rescatarme Mi amor te lo pido, perdóname Me siento solo, 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 solo Y con vos lo tengo todo, todo Volver que voy a rescatarme Mi amor te lo pido, perdóname Me siento solo, 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 solo Y con vos lo tengo todo, todo ¡Govia! ¡PSLONIO! görünce Catácter, un perro y ching, una base para los jueces ¡Oh! ¡Lluvia, lluvia, lluvia, lluvia! ¡Palmas arriba, palmas arriba, palmas, palmas, palmas arriba! ¡Llaaah! 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 ¡Llaah! 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 Música Palmas arriba, palmas arriba, palmas las palmas y palmas arriba Música 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 Me volví a enamorar Música Me la paso pensando en vos Música 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 Me volví a enamorar Música 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 Pero yo lloré al verte tan contenta cuando te abrazaba Te trajeron recuerdos de cuando yo te besaba Mi vida era perfecta cuando vos estabas cerca Te tiré a los ojos y te dije que te amaba Pero nada te importó lo que sentía mi corazón Mi amor, por vos, me siento solo y sin tu amor Pero nada te importó lo que sentía mi corazón Mi amor, por vos, me siento solo y sin tu amor Hoy te vi, te vi de la mano con él Y me quise morir, pero no lloré Pero no lloré Palmas arriba, palmas arriba Y melodía callejera Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Y la noche, empieza a caer y dale Yo quiero fumar un bombarde Yo quiero fumar un bombarde Hasta la madrugada La noche, empieza a caer y dale Yo quiero fumar un bombarde 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 Hasta la madrugada ¿Dónde están los pibes que quieren fumar? Esta noche re loco, vamos a vacilar El humo en el aire me hace flasher La mano viene arriba, vamos a bailar La noche, empieza a caer y dale No sé, empieza a caer y dale Yo quiero fumar un bombarde Yo quiero fumar un bombarde Hasta la madrugada La noche, empieza a caer y dale Yo quiero fumar un bombarde Yo quiero fumar un bombarde Hasta la madrugada Woyó, guayá, marihuana, ¿dónde están los pibes que van a fumar? Woyó, guayá, marihuana, ¿dónde están las pibas que quieren fumar? A las noches, a las que ha herido, yo quiero fumar a bombarte, yo quiero fumar a bombarte, ¿dónde están los pibes que quieren fumar? En todos los torres locos vamos a vacilar, el humo en el aire me hace flasher, la mano que está arriba, vamos a bailar. Esto es la liga, con la liga y con la varianza, su cura que avanza. Con parlas en la vereda va a bailar esta cumbia, la música se mueve y la letra es rotunda, la cultura de la calle en la noche abunda, vamos a todos iguales que nadie se confunda. Hasta la vida, queremos vivir antes que nos den salida, queremos pensar y decir cierta en nuestra vida, queremos menos bala porque queremos más vida, queremos menear. Suena liga con la liga, ven a ver, vengan a ver, tengo sangre indígena de la tierra el poder, dame más potente que te escucho en todos lados, yo lo que quiero es polímpicos desocupados. Con parlas en la vereda va a bailar esta cumbia, la música se mueve y la letra es rotunda, la cultura de la calle en la noche abunda, somos todos iguales que nadie se confunda. Así es la vida, queremos y tenemos que vivir la día a día, tenemos el dedo que se llama gracia adivinar, quiero hacer bailar la voz con esta melodía, y quiero ver mediar con la liga, con la liga del eterno, vengan a ver, tengo la auténtica de la cabeza en los pies, dame más potente que se escuche en todos lados, yo lo que quiero es polímpicos desocupados. Tengo el don, es el don, el don, el don, no tengo la fama pero tengo el don, no tengo dinero pero tengo el don, lo que tengo, lo que eres don, es el don, el don, el don, no tengo la fama pero tengo el don, no tengo dinero pero tengo el don, lo que tengo, lo que eres don, No tengo el dinero, pero tengo el don Lo que tengo, lo que eres simbol El don, es el don, el don No tengo la fama, pero tengo el don No tengo el dinero, pero tengo el don No tengo dinero, sí también tengo el don El don, el don, el don ¿Vamos? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!